Hola a todos, yo soy Leonardo y en el video de hoy vamos a hablar sobre las herramientas que tenemos en nuestro taller para separar las placas de iPhone X, XS y los iPhone 11. Vamos a ver los pros y los contras de cada una, también la temperatura de trabajo. La primera herramienta es la KAISY K303 Pro. Es una herramienta muy bonita con una pantalla digital de mucha calidad y muy fácil de manejar. Cuando llegamos a la temperatura de separar las placas tiene alarma para avisarte. También tiene un botón para enfriar la placa base de una forma suave. Con esta herramienta podemos separar las placas alrededor de 180 grados Celsius. Repito, es una muy buena herramienta pero tiene un pequeño inconveniente. Cuando tenemos una placa doblada no puede pegarla de forma correcta. Prácticamente no tiene ningún dispositivo para hacer presión arriba de la placa, como lo vamos a ver en la otra herramienta. Podemos observar que llega hasta los 185 grados Celsius de forma rápida. A continuación vamos a proceder a medir la temperatura real con un multímetro digital de verdadero valor eficaz de la marca Fluke. El multímetro indica una temperatura muy cercana con una diferencia de 1 o 2 grados Celsius, que a mí personalmente me ha dejado sin palabras. Si no te llega un dispositivo con las placas dobladas, esta herramienta es espectacular, cumple de sobra con su trabajo. Puedes separar y soldar las placas de una manera profesional. Como lo habéis visto en mis vídeos, separas las placas sin perder un solo pad. También podemos cambiar el molde, solo quitando los tornillos por debajo. Reparando una placa de iPhone, te puedes permitirte el lujo de comprarte dos herramientas KC. En la descripción del vídeo voy a intentar ponerte el link de compra. Con esta herramienta llevo casi dos años y la verdad que he sacado muchísimo trabajo. Esta herramienta es bastante económica para la ganancia que te puede ofrecer. Seguimos con la segunda herramienta. Viene en estas cajas de color azul y trae una herramienta que viene compuesta por dos partes, el molde y la precalentadora, para decirlo de alguna forma. Es una herramienta muy básica y fácil de utilizar. No tiene alarma, no tiene sistema de enfriamiento, pero tiene una ventaja muy grande a la hora de pegar las placas. Más adelante lo vamos a ver. La temperatura de trabajo es alrededor de 220 grados Celsius. Para separar las placas funciona como la otra máquina. Colocas la placa de iPhone, aprietas los ganchos y listo. Aquí viene su punto fuerte. Tiene un molde que hace presión para que las dos placas se suelden de una forma correcta. Yo utilizo esta máquina solo para las placas dobladas. Por este motivo yo utilizo las dos máquinas. Incluso la semana pasada hemos comprado otra, pero no hemos tenido tiempo para comprobarla. podemos observar que no es una herramienta muy precisa, como la CAISI. puede llegar hasta los 300 grados Celsius, que prácticamente son 250 grados reales. en esta imagen podemos observar que tiene una diferencia de 30 grados Celsius con la temperatura real de la máquina. Vamos a ver que tenemos aquí. Esta máquina es nueva. Más adelante la voy a probar a fondo. De momento vamos a ver la temperatura de trabajo. La verdad que es una máquina bastante guapa y parece muy fácil de manejar. tenéis que aprovechar estos vídeos empezar a trabajar sin miedo porque hoy en día hay buenas herramientas que te pueden ayudar en hacer reparaciones de calidad. esta tapa no sé qué función tiene. Luego lo voy a mirar tranquilamente. Separar las placas también se puede hacer de forma manual, pero nuestra empresa no lo hace. Siempre vamos a invertir dinero en las últimas herramientas para ganar tiempo y un trabajo de calidad. más adelante vamos a grabar un video haciéndolo de forma manual para la gente que no puede invertir estos 60 euros y de esta forma ahorrar un poco de dinero para las máquinas. solo nos permite llegar hasta los 220 grados Celsius, que es una temperatura correcta sin arriesgar mucho la placa base. lo veo bien. no 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 entonces vamos a grabar. Igual que la Kaisi, tiene una buena temperatura de trabajo, con una diferencia de 1-2 grados Celsius. Este fue el video de hoy. Espero poder ayudarte en elegir la herramienta correcta. Muchas gracias por seguir nuestro canal y nosotros vamos a intentar subir videos de buena calidad. Un saludo. Gracias por ver el video.